. Yo creo que se vio lo que vinimos a intentar hacer. Enfrentábamos sin ninguna duda a uno de los mejores equipos de la liga, por dinámica, por intensidad, por velocidad, por juego asociativo, por situaciones de gol, por intensidad de la recuperación de la pelota perdida. Y creo que pudimos llevar el partido donde nosotros nos sentíamos mejor. Yo les decía en la previa al partido que lo más difícil en el juego es controlar el partido. Y controlar el partido no quiere decir controlarlo solamente con la pelota. Lo podés controlar desde el juego posicional, sabiendo cómo atacar. Tuvimos la suerte de marcar un gol en el arranque del partido, manejado de la manera que lo queríamos hacer, buscando la profundidad, porque ellos estaban bastante en línea cuando salen a presionar y teníamos a Morata, por lo cual jugó, para darnos profundidad, poder ganar la segunda pelota, hacernos fuerte en la mitad de la cancha con los cuatro medios más Griezmann, contra los tres de ellos, y bueno, todo esto fue llevando de a poco, paso a paso, camino a camino, minuto a minuto, a generar, sentirnos bien en el partido, jugando el partido que queríamos jugar. En el segundo tiempo vino el gol, una jugada muy bonita, una definición fantástica. En el segundo tiempo vino el gol, una jugada muy bonita,